Faltan 4 minutos y vamos a intentar ganar por lo menos una partida y quedar en top El torneo pasado, en la temporada pasada, no hice directo, pero unos puntos y espero hacerme bastantes puntos y romper ese record que hasta el momento tengo en torneos para quedar en top y vamos a intentar ganar dos o una partida Apenas inicio el torneo sigo volando y por el momento si quiere me esperan y ya vuelvo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no le puedo esperar Eh, ya, ya se oí, muchuos Ey, ¿Por qué se haya salido Felipe? Pues sí ¡Felipe! Ma, ya estoy concentrado, ma, no me desconcentren No, si no me vuelvo a salir, la verdad Concentrado Oiga, oiga, balacera, balacera Él es Meroger Oiga, oiga, balacera, balacera Hay muchas balas para, para ir a pelear ¿Qué? ¿Face, Andrew? ¿Qué? ¿Será el verdadero? No, 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 no ¿Sabes qué? Me ayudo a ir a pelear Allá no me voy a aguantar, no Ya llevo tres puntos No, 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 no por ninguno ni otro lado parece que hay gente, pero por aqui oye el problema de aqui es que no podria tener donde cubrir vengan, vengan no se, bueno no es despeado, pero me da 4 puntos solo campeando no me puedo poner a campear la verdad me devolvo, me devolvo, me devolvo entonces desde que el tiburón de alla no me habia visto entonces tambien creo que la kilda solamente oh, mira material de matiz ah, que bueno tiene material que troll ya 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 seguimos a ver Felipe no me salga voy a poner cofre chiquito 5 puntos es bueno no esta nada mas no esta nada mas ya no ya no lo estoy viendo ya no ya no como? hay que verlo que lo esta haciendo por que? uy lo morte como? hay que verlo que lo esta haciendo Ocupo balas, ocupo balas, ocupo balas, va que por aquí hay gente, por aquí hay gente Va ni un tiro, ni un tiro impresionante Los esperan sano la verdad Aquí me juego vida o muerte, aquí me juego vida o muerte Uy, lo mate Debo tres kills No, pues, me pegó el tiro, me pegó el tiro, cochina Solo que no sé si voy a sobrevivir porque realmente la tormenta es ¿Cuántos puntos consiguió? Yo en esta partida, cinco ¿Cuántos llevó a usted, Eric? Ocho en dos partidas ¿Por qué se va? Sí, no le hable, lo desconcentra ¿Qué pasó, madre? Ya me salió la partida ¿Por qué se fue? Ya me salió la partida ¡No hay nada! ¡Pero que estamos! ¡A ver, vale, vale! ¡Saludos, Carlos! ¡Saludos! ¡Alguien! ¡A ver, vale! ¡A ver, vale! ¡A ver, vale! ¡Jajón luta! ¡Jajón! Yo llevo un... un fusil de ráfagas morado, una táctica azul que es un gris y un... un sniper inundado y tres minis. Y yo llevo una sombrilla, ¿por qué no ha caído? Sí. Estoy a tres de que me den un punto más. Nueve. Ah, yo llevo seis. ¿En tres partidas? Sí. Eso sí, en la segunda partida me dice cinco. Es seis. Todos los puntos se le dice en la partida a la segunda. Nada más que en este seguro me hago por lo menos uno, no sé. No aseguro nada, pero por lo menos. Otro que me maté. Jaja. Soy. Oiga, ¿alguien ahí? No. Aício, ¿alguien? Lo siento, no tenemos un problema. Sí. Sí. Casi en la interaction. Tío, aquí la voy a ir. Que fue? Ya no he jugado No me doy Yo llevo un lootazo Un loot de cacamorte Ya llevo 7 puntos ¡Oh! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahora tengo material y estoy muerto. Dios comodo, me están branqueando. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dios comodo, me... ¡No, no! ¿Será que...? ¿Será que...? Me dejó un tiburón 90 de vida. Es increíble. ¡Mai! Yo llevo 7 puntos y soy top 26%. Llevo 14 puntos. El primero se llama Aspect Zen y llevo 41 puntos. Los PSV a ESD. Bueno, el segundo lleva 38 puntos y es de Estados Unidos. Llevo 14 puntos. Llevo 14 puntos. Eh... Eliminaciones 24 puntos. El segundo, pero... El primer lugar lleva a una partida. El primer lugar lleva a una partida. No, por no haber algún conjunto con el que ganan en una partida. Nada, 4 kilos que salgo. Tal vez la puedo ganar. Uy, a ver una cosa... ¡Ahhh! A ver... A ver... Deid, ¿no? No, no usted se llama. No, no, yo levo la con. No, no, no. No, no, no. Ay... Es... 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 No, no, es... No, es un hombre... A ver... Hay... No, es... En... Es... No, es... NG... Man... No... No, es... ¿Dónde puedo caer? Aquí voy a campear ahora ¿Me quedan nueve? Campego Oiga, lo bueno es que ahora a la 1 le dan un punto por cada cinco personas que mueren desde el top 75 Antes no, antes era top 25 para abajo le daban puntos Ah, y top 1 obviamente, ah no, top 3 y luego la victoria Y por aquí le daban un punto creo No se ve, no se ve ¿Dónde está pasando? ¿Dónde está pasando? 1 muerto uy casi al ultimo 20 se murió Felipe anda enojado con todo el mundo vale Mario si estamos haciendo una partida me doy yo vamos a dar un indicado pelea bueno yo cuando termine otro muerto ok ok yo no se si en la noche va a jugar ok pero bueno cual clan que que llevo skills ya que se muera uno mas y menos un poquito uy no hombre me mataron miércoles maa bueno yo 10 puntos en cuantas partidas en cuantas partidas en 4 verdad si 4 yo llevo 15 en 2 yo no se si voy a poder hacer un ejemplo yo en el torneo pasado que hubo yo llevo ya como 20 puntos en 4 partidas porque mas ya esta la tactica la correr era mas facil mas soy top 20% yo no se yo no se yo deberia estar entre el 5% porque que en la pasada en la primera me salia que yo era top 17% tenia como 5 puntos y ahora tengo 16 yo soy top 20% y voy moviendo hay un 35% Uy quedan 4 Maric si la gana Así lleva 6 puntos Más que yo Un saludo Alguien lo reventaron Uy me quedan 2 Son los que Mamba ya me morí Alguien como trae este Si se asoma lo deletreo Más este lugar es solo para mi espero Hacia el monte nadie ha caído Uy no Hace el escudo Corra, corra, corra Voy por el Voy por el Voy por el No, este mal nos bota Y gana a el Y lo bote Oh, solo me queda esta, solo me queda esta sin escudo Hacemos sin escudo No, eh No, eh ¿&%? ¿$%? No No Casi ya casi es 18 puntos que es la gana que todo es ahí a lo deje en dos partidas ya llevo 18 puntos que es ahí a ver Top 3% 3% Ya casi es 1% Y en top 3% ¿Cómo? Madre, si vas a estar diciendo así pocas palabras 650 en subidón En top 3 Vamos a lo largo Madre, si vas a estar diciendo palabras malas Si sale, lo saco Si sale, lo saco Es que vas a estar diciendo palabras malas, ¿verdad? Ya vengo Ok, ok 12 12 Yo llevo 12 puntos en Este no es mi torneo la verdad Si les doy sincero Entonces si si Madre a nosotros es un clan pregunto Que no Si esta un clan Di madre no Yo no Yo no por gente Yo el que me encuentro lo mato Bueno si yo no Yo tambien Nada mas que eres si encuentra gente Yo no me encuentro gente Si me encuentro pero casi nunca Y si lo encuentran lo matan Ah no No seamos malas entonces Pero donde caí No tengo ni arma Lo que tengo es un fusil de casa Nada mas No tengo mas de aqui No yo estoy en Ciudad comercio En los ganchitos que hay ahi Porque iba a ir a Iba a ir a una casa exactamente Pero me cayeron dos Entonces mejor me fui Y solo tengo un fusil de casa Vamos Felipe vamos Siento que esta partida la voy a perder Gracias perron Gracias perron Gracias perron Gracias Un puntico Un puntico Un puntico Un puntico Algo es algo Casi le voy a matar una aqui No se si irme o que hacer Por eso tengo un fusil de casi no es un fusil Madre pero No hombre 13 puntos Yo vengo Lo malo es que si muero aquí me bajan como a top 15 Madre Digo que ya venía yo creo Otro puntito No 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 No